Quería tanto te dices que hoy anoche amo Que ese amor en mi vida fue más un engano Hasta cuando tengo que fingir que a mi boca moque de bondad y doce un beso Quería esquecer vosé más apenas un momento Mas nunca conseguí tirar vosé do pensamento Cuando digo que no debo te amar Otro corazón me dice que quiero y no tengo jeito Yo siempre fiz de todo para me apaixonar Hasta un día alguien deizar, saldarte y no me offeito Aguante yo me doy, aguerante yo me doy Vosé chego me deis os en saída Me fiz de querer cuando no más quería Vosé me fez llamar cuando decía no Acreditar que nuestro corazón Y tenía grande amor que un soñé un día Vosé chego cuando dormais doía Y me encontró cuando él me pedía Ay yo que fe Dios que te mandó para mí Para recomenzar y me pasé feliz Por toda vida Yo siempre fiz de todo para me apaixonar Hasta un día alguien deizar, saldarte y no me offeito Aguante yo me doy, aguerante yo me doy Vosé chego me deis os en saída Me fez te querer cuando no más quería Você me fez amar cuando decía no He de acreditar que no se pareció Tiene un gran amor que sonó un día Você llegó cuando la dolor más doía Y me encontró cuando yo me perdía A yo que fue yo que te mandó para mí Para recomenzar y me fue a ser feliz Por toda vida